Ya han pasado tres meses desde que empezó a funcionar la EPS mixta Sabia Salud. En este corto tiempo de su creación, sus servicios ya han arrojado resultados positivos y sobre todo, buena acogida de sus beneficiarios. Hemos implementado un modelo de micro redes en las regiones y el hospital de segundo nivel va a tener nuestra oficina dentro del hospital para que los usuarios que vengan de los diferentes municipios no tengan que venir a Medellín, sino que se queden en la región y en la misma región procederemos a hacer las autorizaciones y si el hospital tiene la capacidad de resolutividad, dejamos los servicios en cabeza de los hospitales de segundo nivel. Una propuesta de integración entre la red pública y privada en la prestación de servicios sería la que facilitaría el desplazamiento de los usuarios ubicados en los municipios de Antioquia que requieren de los servicios en la ciudad de Medellín. Muestran primero un equilibrio financiero, una sostenibilidad que es absolutamente trascendental para mantener unos niveles de excelencia en el servicio, en el acceso, en la calidad. Hemos autorizado más de 170 mil millones de pesos a la red pública y privada en la prestación de los servicios, más de 5 millones de servicios a nuestros usuarios y estamos satisfechos con la acogida que ha tenido la EPS con nuestros usuarios. Ese balance fue realizado en la presentación de la sede donde funcionará la nueva EPS mixta Sabia Salud que desde el primero de mayo presta atención a todos los usuarios afiliados al régimen subsidiado en salud que venía recibiendo los servicios de la EPS con FENALCO. ¡Gracias! ¡Gracias!